Buenas gente, este video será para cubrir una mecánica del juego que prometí literalmente hace años hacer y nunca lo hice, pero bueno, más vale tarde que nunca. Es la mecánica de conservación, y con esto también, cómo completar el acto conservacionista de la onda nocturna. Este acto pide que se completen 6 diferentes capturas perfectas de animales en los valles del orbe. Bueno, paso a paso voy a darles toda la información para realizar esta tarea, y más para explayarme con respecto a todo el sistema de conservación. Para empezar con esta actividad, lo que se hace es mantener alejado de las manos de los griniers y corpus la fauna de las llanuras y de los valles. Primero deberemos conseguir nuestro equipamiento para poder atraer y capturar con seguridad a los animales. Para esto deberemos hablar con The Business en fortuna. Él será quien nos venderá todo lo necesario a cambio de reputación de los Solaris, y también nos recompensará con algunas decoraciones para la nave si le entregamos marcadores de nuestras capturas. También es el don que nos desmantiene los herbópeces, pero ese ya es otro tema. Ahora bien, para el tema de conservacionismo, mínimo necesitaremos un rifle tranquilizador que nos costará 500 de reputación, y al menos un ecoseñuelo. Cada especie tiene su ecoseñuelo en particular, así que para poder capturar más variedad, deberán avanzar con los Solaris para poder ir comprando más señuelos. Tanto el rifle como los señuelos son de uso ilimitado. Lo que son de uso ilimitado son las Feromonas. Las mismas solo sirven para una cacería, y deben utilizarse antes de la segunda etapa, que comentaré más adelante. Cada especie tiene 3 variantes de diferente rareza, y estos sintetizadores harán que nos salgan los de mayor rareza. Ahora bien, una vez comprado lo mínimo e indispensable, deberemos equipar al menos el rifle tranquilizador en la rueda de herramientas para poder utilizarlo en los valles del orbe. Una vez lo tengamos así, entramos a fortuna y empezamos el proceso. Primero deberán equipar el rifle. Cuando lo tengan equipado, en el mapa les saldrán todas las disposiciones de los animales a los que pueden atraer. Debajo a la derecha podrán ver que en el 1 tendremos el rifle tranquilizador, en el 2 los ecoseñuelos, y en el 3 los sintetizadores. Si mantenemos apretado el 2 o el 3, podremos seleccionar señuelos o Feromonas específicas. Si luego de equipar el rifle presionamos el 2, equiparemos el ecoseñuelo. Al ser de una especie específica, solo las deposiciones de las mismas aparecerán marcadas en el mapa. De esta manera podrán filtrar que animal quieren buscar. Ahora bien, una vez se decidan por uno, van a uno de los puntos que tengan marcados, y deben encontrar las deposiciones de dicho animal. Al interactuar con ella, se nos marcará un sendero con los pasos del animal en cuestión, el cual deberemos seguir hasta llegar hasta el punto de llamada de ese animal. Una vez allí, podremos optar por utilizar una feromona para atraer uno de mayor rareza, o llamarlo así nomás. El punto de llamada puede ser detectado por los escáneres de síntesis o del códice, si acaso no pueden encontrarlo fácilmente. Para proseguir, deberemos hacer un llamado del animal en cuestión con el ecoseñuelo. Si lo hicimos bien, deberíamos tener un llamado de respuesta al cual deberemos imitar para hacer salir al objetivo en cuestión. Para imitarlo, deberemos mantener apretado el clic izquierdo, manteniendo la línea de colores entre las barras blancas. Si lo hicimos bien, el animal en cuestión aparecerá a lo lejos desde donde oímos el sonido. Aquí comienza lo importante. Dependiendo que tanto nos cueste capturar al espécimen, nos darán más o menos reputación, siendo las perfectas las que dan más, obviamente. Según la rareza y la dificultad general para capturar al animal en cuestión, también será mayor o menor la cantidad de reputación recibida. Ahora bien, una vez realizado el llamado, deberemos equipar el rifle tranquilizador y apuntar con el clic derecho. De esa manera, veremos al animal en cuestión y podremos dispararle un dardo para dormirlo y retirarlo. El dardo tiene tiempo de vuelo, así que tienen que preverlo si el animal está en movimiento. Ahora interesante es que los animales pueden ser alertados por el aroma de uno, dependiendo de la orientación del viento que pueden ver por cómo se mueve el polvo y la fauna de la zona. Si el animal detecta su aroma o los ve, se alertará y disminuirá la calidad de la captura. También el uso de las habilidades de Warframe, fuera de las de Ibarra y Equinox, el tiempo que nos tome en capturarlos y si fue herido o no, impactará en el desempeño de nuestra captura al ser recompensados por reputación. Y bueno, que cuente para el acto de la onda nocturna, tiene que ser perfecto para esto. Hay que destacar algunos puntos en particular de ciertas especies. Por ejemplo, los Zagou son pájaros y si no los encuentran mirando al suelo, les recomiendo que busquen en los hongos a las alturas, casi siempre aparecen por esas zonas. Los Bolarolas son animales subterráneos que solo son vulnerables en la panza. El lomo está cubierto de placas que impedirá ser inyectado, por lo tanto deberán esperar a que exponga su panza para poder dispararles. Cuando sigan a los Horrasques, tengan cuidado con las deposiciones que irán dejando por el camino, que sigue sus pasos, porque harán daño de toxina. Las deposiciones de los Stubbers pueden buggearse porque siempre salen en la cueva, pero a veces el punto lo tienen en la entrada y la deposición dentro sin marcar, así que puede dificultarse encontrarlos. Además, necesitarán 3 dardos tranquilizantes para ser dormidos. Por último tenemos a los Curodons, que necesitan 2 disparos para ser tranquilizados. Son agresivos y solo reciben un cuarto del tiempo de control de masas de los Warframes. En cambio, los animales de las llanuras son todos pasivos y no son demasiado complicados de capturar, aunque 2 de ellos son aves y hay que recordar que el vasca solo sale de noche. La mejor recomendación que puedo hacerles para esta actividad es conseguirse una Ivana. Este Warframe es perfecto para este modo de juego, por así llamarlo. Es capaz de camuflarse, evitando que los animales nos detecten, puede dormir en un gran área, facilitando dormir aún a los animales que sean subterráneos, y si acaso son voladores, pueden usar navegador para poder impactar el dardo, ya que es un proyectil con tiempo de vuelo. Por donde se lo mire, es un Warframe genial para esto. Les dejo la wheel que le estamos utilizando en el video para los interesados, aunque no necesita una wheel específica. La verdad, con Ibarra se hace muy sencillo, recomendado. Pero en carencia de Ibarra, recomendaría cualquier Warframe que se pueda camuflar. Y recuerden, para el acto de la onda nocturna, tienen que ser 6 capturas perfectas de animales diferentes. Lo ideal, si no saben si van a poder capturar versiones diferentes del mismo animal, es que tengan varios ecoceñuelos, y vayan usando diferentes llamados para ir llamando diferentes animales. No es muy complicado. Con 6 animales diferentes, creo que están 9 si no conté mal. 9 u 8, por ahí. Así que, no debería ser tan complicado. Y poco más gente, creo que no me olvido de nada, pero si quedó alguna duda, comenten. Sin más que agregar, me despido. Hasta luego.